Hola amigos, os voy a hacer hoy un solo millo de cerdo con salsa a la pimienta verde estos son los ingredientes que vamos a necesitar tengo un solo millo ya que lo he limpiado y lo he cortado finito cada uno lo puede cortar a la medida que quiera a mi me gusta así un poco finito se pueden cortar también a medallones más grandes eso ya es en gusto tengo el solo millo que lo tengo sal pimentado tengo aquí pimienta verde un vasito pequeño o un chupito como queréis llamarle un poquito más de un chupito de brandy tengo cebolla picadita, ajito picadito 400 ml de nata para cocinar pimienta negra para moler luego encima y como no, nuestro aceite de oliva virgen extra bueno, pues con estos ingredientes voy a preparar en el wall o en el sitio donde queráis hacerlo un fondo, un poquito de aceite y vamos a ir pasando los filetitos de solomillo bueno, ya tengo el aceite caliente antes voy a darle un poquito de calor voy a rehogar un poquito la pimienta solo un poquito tampoco la he sacado, las he sacado ya que las tengo rehogaditas las he apartado y ahora voy a ir echando los filetitos los voy a ir dorando un poquito me caben todos bueno, ya la tengo doradita y ahora la voy a apartar en un plato y es el momento ahora mismo de decharle el ajito y la cebolla y ahora todo esto que está casi como pegadito se va a ir despegando cuando se vaya haciendo un poquito la cebolla y todo este sabor lo ha cogido lo coge ahora la cebolla y el ajito la voy a dejar rehogar un poco con un poquito de sal para que sude unos cuantos minutos hasta que se ponga como transparente bueno, ya es el momento veis, ya se ha quedado limpito todo el fondo ya lo ha cogido todo ese sabor y todo todo lo que tenía de la carne la cebollita ya está un poquito transparente y es el momento de echarle el brandy lo dejo unos momentos unos minutos que se disipe también se puede flambear pero a mí me gusta así porque me da pánico así que así lo dejo que se vaya disipando el alcohol que huele uy, que bien huele maravilloso vamos lo he tenido unos minutos y ahora la nata la nata para cocinar lo voy a poner a fuego un poquito más bajito le he hecho un poquito de sal un poquito de pimienta negra molida y ahora lo voy a pasar se puede quedar así pero como queda más bonita y más fina es pasándola la voy a pasar y ahora vuelvo a echarlo en este mismo sitio bueno una vez pasado lo vuelvo a volcar aquí y lo dejo a fuego lento a que se espese un poquito a fuego medio lento también le voy a agregar ahora las pimientas que tenía ya un poquito rehogadas ahora voy a echar la carne y la voy a dejar unos momentitos un momentito que se vaya poniendo calentita y como no el jugo que ha soltado también se lo he hecho como la carne ya está hecha solamente hay que dejarla unos minutos que se caliente porque ya se ha enfriado bueno pues ya una vez acabada lo he servido en una bandejita o en platito donde queráis y lo que sobra de salsa lo he metido en la salsera para que cada uno se pueda servir lo que quiera bueno pues este es mi plato de hoy espero que os guste un besito deditos para arriba y hasta el próximo vídeo adiós de la salsera CC por Antarctica Films Argentina